Todo este tema de infraestructura como código viene muy de la mano con todas las fases de DevOps. Una de las piezas que nos ayudan en la planeación y en el release sería Terraform. Y sería más consistente porque no tendríamos a una persona detrás de la consola de AWS, de Azure, de Google, Cloud Platform o de OpenStack, creando la infraestructura y volviéndola a eliminar, volviéndola a modificar y tener que depender de esa persona para que haga alguna modificación o de ese departamento. Entonces, el código de la infraestructura forma parte del repositorio del código de la aplicación. Y entonces está en el repositorio de versiones, en JIT, etcétera. Todos lo vemos, todos lo versionamos, todos lo podemos clonar y todos deberíamos de ser capaces de poder crear la infraestructura con el proveedor. Entonces, de esta manera se rompen los hilos o las barreras que hace que solo haya una dependencia de algún departamento en específico. Todo esto que platiqué es el ciclo como debe de ser, pero sabemos que pocas compañías lo hacen en la actualidad. Entonces, es el deber ser y los pasos a seguir para una empresa que quiera adoptar completamente un flujo de DevOps, ya no nada más en la aplicación, sino también con la infraestructura. Entonces, el resultado de manejar la infraestructura con código es que la infraestructura va a ser más elástica, más escalable y el punto más importante en el que nosotros hemos llevado con nuestros clientes es que va a ser más replicable, gracias a la capacidad de poder modificar y configurar y apagar o encender cientos de máquinas en un minuto con presionar un botón. ¿Esto por qué? Porque vamos a hacer uso de todas las APIs de los proveedores para estar creando la infraestructura. Entonces, muy básicamente vamos a tener los scripts que están ahí en un icono amarillo que van a generar toda la infraestructura, no solo de cómputo, ya lo vamos a ver, pero cualquier infraestructura que necesitemos. Incluso, hay casos de uso de Terraform en datacenter, no nada más hablando de aplicaciones que se despliegan en la nube. Un ejemplo muy vano también sería si los Cisco, si los Arista tienen API, yo los puedo programar para provisionarlos con Terraform y hacer todo el scripting de crear VLANs, dar de baja puertos, configurar un LACP, etcétera, cualquier tarea de datacenter, por ejemplo. Entonces, no sé si estén familiarizados con una herramienta como Terraform, o hay muchas otras que se están en el mercado solapando con lo que hace la gestión de configuración con la infraestructura como código o la orquestación. Entonces, son dos cosas diferentes. En la gestión de configuración, vamos a encontrar herramientas como Chef, como Poppet, como Salstack, o como Ansible de Red Hat, y estas son herramientas para gestionar la configuración de las aplicaciones. O sea, para instalar y administrar software de servidores existentes. Yo puedo conectar una de estas herramientas, Ansible, que es agentless, solo le tengo que pasar la llave SSH, y yo puedo conectarme a la máquina de manera remota y generar un playbook que instale todas las dependencias de la aplicación. Puedo hacer que baje el repositorio de código, que cree usuarios, abra y cierra puertos, que se instale en paquetes del sistema operativo, editar archivos de configuración, etc. Pero para esto, Ansible ya tiene que tener creada la máquina virtual que va a configurar. Entonces, del otro lado de la moneda están las herramientas de orquestación de infraestructura. Terraform es una de ellas de la que vamos a hablar. Un símil sería CloudFormation de AWS. OpenStack tiene la propia, que sería HIT, y hay algunas otras. Estas son herramientas de orquestación y significa que están diseñadas para provisionar los servidores y dejar el trabajo de configurar estos servidores para las otras herramientas. Y de hecho, todos los componentes de orquestación de infraestructura tienen plugins para luego de que se crea la infraestructura, conecte con Ansible para que se configure. Entonces, en el demo que voy a mostrar al final, yo creé con Terraform los scripts para provisionar la infraestructura y con Ansible los playbooks para instalar WordPress, por ejemplo. Y yo puedo crear entonces, si lo vemos como dentro de un banco, dentro de una organización, mi propio marketplace sin depender del marketplace de alguien más. Y además yo defino dónde quiero aprovisionar todo ese marketplace. Yo el playbook para este caso lo hice con WordPress, pero es un ejemplo muy vano, pero piensen en stacks de Java que tengan que ver con Tomcat, con Maven. Todo esto lo conectamos con Jenkins para que forme parte del pipeline. Y entonces el caso de uso de uno de los clientes que tenemos que está usando esto es, por ejemplo, que llegan los nuevos proveedores, son una fábrica de software y necesitan dar ambientes de desarrollo, de quad, staging, etc. Entonces el equipo de DevOps de la compañía usa estos scripts y genera los ambientes, los replica tal cual, en cuestión de minutos, en lugar de que sean tickets y tickets y que empecemos a depender de todos los departamentos. Cuando el cliente incluso aprovisiona estos ambientes para ahorrar costos, por ejemplo, podemos de manera muy fácil apagarlos, volverlos a encender en cuanto llega la gente a trabajar, etc. Y eso va obteniendo mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre la gestión de configuración como Ansible y Terraform, que es orquestación de infraestructura. Y ahora sí, hablando propiamente del producto, Terraform es desarrollado por HashiCorp, es la misma empresa que creó Backgrande y que también ahora tiene Packer y algunos otros productos. Es software libre y nos permite tener una herramienta para construir, combinar y poner en Manchips infraestructura. Ahora, yo solo he hablado de máquinas virtuales ahora, pero Terraform puede orquestar también productos SaaS, de software como servicio, y crear y componer todos los componentes necesarios para ejecutar cualquier servicio o aplicación. Está escrito en Go, requiere de sistema operativo Linux para instalarse, y la licencia es MPL 2.0. El repositorio de código está en GitHub, en la cuenta de HashiCorp, y es totalmente software libre. Tiene, como todos los productos de Open Source, productos Enterprise. La principal diferencia va a ser que, como siempre, en el Open Source no hay interfaz gráfica, y en el Enterprise tienes un dashboard donde puedes modelar tus blueprints, etc. Vamos a ver más adelante qué es un blueprint. Es una de las ventajas. La otra ventaja de la versión Enterprise es que se hostea en la nube, que hay un acceso con ACLs para compartir todas las recetas que vayas creando, etc. No sé si conocen esta que es la tabla periódica de DevOps. Como yo les mencionaba, Terraform viene muy de la mano de todo este tema de DevOps. Entonces, esta tabla periódica que creó Zevia Labs, que es una empresa que da servicios de DevOps, clasificaron las herramientas en servicios de control. Ahí vamos a encontrar los repositorios, JIT, JIT Lab, GitHub, Bitbucket, etc. SBN, Mercurial. Servicios de automatización de bases de datos, de configuración e integración, de testing, etc. Entonces, si ubican la franja azul que está en medio, ahí está Terraforma. A un lado de Chef, ahí está también Ansible y obviamente las herramientas de Zevia Labs que han desarrollado, ¿no? No iban a hacer la tabla y no iban a poner las de ellos. Pero, pues, también tenemos algunas herramientas de analítico, de monitoreo, de seguridad, de colaboración, de cloud, etc. Entonces, ahí la dejo también porque me parece que es una buena referencia a todas las herramientas que existen de DevOps. Son más de 52. ¿Tú la puedes tomar por eso? Sí, claro. Puedes tomar fotos y además voy a... En la última slide viene el link para descargar la presentación. También la vamos a compartir en el Meetup. De hecho, yo la estoy viendo en vivo de ahí de esa dirección. ¿Qué es Terraform, cómo se usa y con qué se usa? Así es como se ve un diagrama lógico de Terraform. De lado izquierdo hay algunos archivos que ya vamos más adelante a revisarlos, pero son archivos de configuración de Terraform que se van a conectar con todos estos proveedores de nube para desplegar infraestructura. Uno de los puntos fuertes de Terraform es que es agnóstico a la tecnología. CloudFormation de AWS, pues, obviamente, es para desplegar cosas en AWS. OpenStackHit es para desplegar cosas en OpenStack. OpenStackHit tiene compatibilidad con CloudFormation, pero Terraform no tiene compatibilidad hacia ellos ni en sentido inverso, ¿no? Hay otros que se pueden usar. Incluso quise poner el slide del versus de orquestación contra gestión de configuración porque una pregunta es ¿y qué? ¿Yo no puedo hacer todo lo que voy a mencionar con Ansible? Probablemente sí, como también lo podrías hacer a punta de bash, pero pues no es la idea, ¿no? O sea, hay herramientas ad hoc para cada desafío que nos enfrentamos y Terraform queda bien para el tema de la orquestación de la infraestructura. Y, por supuesto, no quitar las responsabilidades y las habilidades, no habilidades, más bien las ventajas que nos daría una herramienta como Ansible, entonces podemos usar los dos y conectarlos. En otro caso también que hemos hecho, usamos Docker Compose con Docker Swarm, con Terraform, con Ansible y tienes como una navaja suiza ahora sí de infraestructura y aplicaciones, ¿no? Entonces, esos son los archivos que utiliza Terraform para describir la infraestructura y aprovisionarla. Terraform utiliza su propio lenguaje, que el formato es en Jam, como está de moda, y también puede hacerse en JSON, pero se recomienda no escribirlos en JSON y dejar los archivos de JSON para cuando quieras conectar dos componentes como por APIs. Es decir, si tuvieras un... Si quisieras consumir Terraform por API, deberías de pasar las instrucciones por JSON, pero si tú vas a estar aprovisionando la infraestructura, no los deberías de escribir en JSON. La infraestructura de Terraform, yo había mencionado, además de estas plataformas de cloud, también podemos gestionar plataformas como servicio o PAS como Heroku. También hay un plugin de OpenShift, pero no está... Los mantenedores, vaya, de ese plugin no lo han actualizado desde una versión. Palo Alto para el tema de Firewalls, por ejemplo, Cloudflare para administrar DNS, Mailgun para administrar un servidor de correo. Entonces, no nada más es conectar Terraform para crear máquinas virtuales, sino para hacer todo el stack de tu aplicación. Entonces, con el mismo script, yo podría crear la máquina virtual, instalar WordPress y apuntar mi dominio al nuevo dominio que yo quiera con Cloudflare, configurar mi servidor de correo y mandarme un correo para avisarme que ya está aprovisionado. Entonces, todo esto se escucha como... que es un... todavía un rompecabezas, rompecabezas, pero en realidad todo esto va orientado a que crees tu propio marketplace de aplicaciones como equipo de DevOps o de infraestructura de aplicaciones, de middleware, todos los nombres que nos ponen dentro de una organización para ir al punto más alto de DevOps, que sería ser una empresa que tiene autoservicio hacia las áreas internas de la empresa. Entonces, el equipo de desarrollo en una empresa que tiene bien fundamentado DevOps y es madura en eso después de cinco años quizá, cuando un equipo de desarrollo pide un recurso, mediante todas estas herramientas podríamos estarlo otorgando y de hecho el punto más alto sería que el propio usuario, el propio desarrollador, tuviera un panel que a lo mejor desarrolláramos y él pudiera crearse toda la infraestructura. Entonces, ya no solo es crearte una máquina virtual, sino es crearte una aplicación y un stack completo. Todo un blueprint que el blueprint se traduce a un plano básicamente para que yo empiece a programar y a desarrollar encima. Entonces, ya les mencionaba yo que existen estos archivos de configuración. Terraform tiene dos principales componentes. Terraform Core escrito en Go y aquí es donde vamos a poner los archivos de texto que describen la infraestructura. Los archivos tienen un formato que se llama HCL y significa HashiCorp Configuration Language. Como les dije, están en Jam, pero estos archivos son los que describen la infraestructura. Otro de los fundamentos de Terraform es que los archivos son archivos declarativos. Es decir, tú declaras toda la infraestructura y entonces Terraform se encarga de llegar al estado deseado de la infraestructura. Es lo mismo que cuando aprendemos Kubernetes. Kubernetes tiene un estado deseado de número de réplicas de pods. Tú lo escribes en tu archivo de configuración, en tu JSON o en tu Jam y entonces Kubernetes se encarga de siempre tener esas réplicas de la aplicación. Tú no vas escalándolas aunque lo puedes hacer manualmente, sino que se encarga de llegar al estado deseado. Es lo mismo con HashiCorp y con Terraform. Tú describes por ejemplo, una llave SSH de AWS, un grupo de seguridad, reglas de firewall, una máquina virtual, una definición de VPC, le pones un gateway, generas un Elastic IP y todo eso son componentes independientes que tú pones en tu archivo y él se encarga de crearlos automáticamente para ti. Entonces, eso es la parte de Terraform Core, pero además en la arquitectura lógica de Terraform están los plugins, también están escritos en Go y son binarios ejecutables invocados por Terraform Core y todo se hace a través de llamadas RPC. Entonces, estos plugins lo que hacen es exponer una implementación de un tercero. Entonces, vamos a ver que tenemos un plugin para AWS, un plugin para Google Cloud Platform y hay más de 50, ¿no? Acá me pasé ya, pero en la liga de abajo está la tabla de todos los proveedores de Terraform. Estas serían todos los componentes a los que yo puedo conectar para crear infraestructura. Eso es como se le llama en Terraform, un provider. Entonces, AWS es un provider, Google Cloud Platform es un provider, IBM, Oracle Cloud, Alibaba, todos los que sabemos, ¿no? Y además los que mencioné como PASISAS. Entonces, todos los plugins son aprovisionados por estos proveedores y esos plugins son los que se encargan de mantener en el estado del arte la API del tercero, ¿no? Entonces, hay desarrolladores que están manteniendo esos plugins, unos comerciales, otros gratis y entonces ellos son los que se encargan de que si hay un cambio en la API de AWS para crear una máquina virtual, el plugin es el que genera ese cambio, tú solo lo descargas y lo sigues usando. Entonces, con los archivos del core más los plugins, nosotros desplegamos los blueprints descritos y estos nos permiten, nos permitimos versionarlos y además la infraestructura es compartida y reutilizada. Entonces, yo como ingeniero DevOps o ingeniero de sitio, sysadmin, como le llamemos, genero mi script de Terraform, pero yo lo subo a un repositorio de código y cualquiera dentro del equipo lo forkea el repo o clona el repositorio, lo complementa, sube sus cambios y siempre se va generando entonces ese versionaje de la infraestructura. Entonces, tienes los planos siempre igual que en la arquitectura y la ingeniería civil de toda la infraestructura, pero ahora tienes una forma automatizada de plasmar lo que está en el plano hacia la realidad. Y así es como se ve un archivo de configuración de HashiCorp o de Configuration Language. Este es un ejemplo que hice para OpenStack. Entonces, todos los archivos de Terraform tienen esa extensión TF de Terraform. Y yo ahí, por ejemplo, como les mencioné, el provider es el proveedor de infraestructura que voy a crear. Entonces, el proveedor es OpenStack y así es la sintaxis literal, provider OpenStack. En otros dirá AWS, Azure, etcétera. Y cada uno tiene parámetros distintos. Por ejemplo, OpenStack me pide para autenticarme a ese cloud el usuario, el tenant, el password, la URL de autenticación, en este caso es la URL de Keystone versión 3 en el puerto 5000 del controller 1. Y la región donde me voy a conectar para ese cloud, que es la región 1. Entonces, toda la infraestructura que yo cree la voy a crear en ese tenant que se llama admin y con ese usuario que se llama admin. También le puedo pasar un token en lugar de pasarle usuario y contraseña, pero era nada más para un ejemplo. Y abajo ya empiezo a definir entonces recursos de Terraform. El de arriba es el proveedor y el de abajo es el recurso. Entonces, yo voy a definir un resource que es un OpenStack Compute Instance de versión 2. si yo estuviera usando AWS, ese resource se llamaría distinto, se llamaría AWS Instance y si fuera de Alibaba Cloud se llamaría distinto Alibaba Server, etc. El nombre que dice ahí Basic es el nombre que yo le estoy poniendo a mi máquina virtual de OpenStack, pero a nivel Terraform. Después yo le paso como argumento el nombre y ese dice VM from Terraform, ese sí va a ser el nombre de la máquina virtual en el cloud. Entonces, cuando yo cree esto y reviso el panel de OpenStack, voy a ver un VM from Terraform creado y yo le paso la imagen y el flavor o el tipo de máquina virtual que voy a crear. Obviamente, para ese punto yo ya sé cuáles son los IDs de qué imágenes, de qué flavors, entonces yo sé que ese ID es de una máquina Centos y ese flavor tiene 4 GB de RAM y dos procesadores con un disco de 80. Entonces, esa es la información que ya debemos de tener y de cómo la consultemos va a ser también distinto para cada proveedor. Por ejemplo, voy a mostrarles otro ejemplo con DigitalOcean. Entonces, DigitalOcean tiene su cliente de línea de comandos, tú te conectas, listas todas las imágenes y te da todos los IDs. Entonces, esos IDs son los que yo guardo y coloco acá para crear las máquinas virtuales. También le puedes pasar metadata, yo le paso una variable disk con valor dat y le digo en qué red quiero que cree esa máquina virtual, automáticamente yo sé cuál es el bloque de IPs de esa red, cuáles son los grupos de seguridad, cuál es el servidor de DNS, etcétera. Le va a asignar, por como yo tengo configurado ese OpenStag, una IP por DHCP y ya con esto voy a haber creado una máquina virtual. Entonces, así es como se crea una máquina y cómo voy a crear entonces 100, hay dos opciones, puedo copiar y pegar 100 veces esto, que es la opción no canónica ni recomendada y la opción recomendada es crear un módulo y entonces aquí empezamos a hablar de módulos de HashiCorp y de Terraform. Yo puedo crear un módulo y me dan una sintaxis donde yo pase parámetros para no estar repitiendo todo esto, entonces yo voy a invocar el módulo que se llama CreateOpenStagInstance le voy a pasar estas tres variables y es como si estuviera tal cual programando una aplicación en Python, en PHP, en Java, donde yo tengo ahora una función que crea máquinas virtuales y que recibe de argumentos el nombre, la imagen y el sistema operativo y el tamaño. Entonces, empiezo a ir en este camino de DevOps, del equipo que opera también desarrolla, pero no quiere decir que desarrolle la aplicación web ni sea ahora el responsable de la base de datos, sino que empieza a llevar la infraestructura y la operación con los mismos paradigmas con los que se desarrolla y todos los sysadmin o DevOps que tengan acceso a este archivo lo van a poder estar clonando, forqueando, creando sus propias versiones y aprovisionando, cambiando la cuenta de arriba, ¿no? Ahora, una de las desventajas de la versión open source es que van a ver cómo funciona Terraform más adelante, pero él cuando yo ejecuto un comando de Terraform me crea un archivo en mi directorio personal con el estado guardado que él tiene de la infraestructura, se llama terraform.state, entonces con ese archivo él sabe qué cree, cuándo lo cree y cómo se llama, si yo llego y lo borro, él ya perdió registro de lo que yo creé, o si yo creo esto pero desde el panel de OpenStack voy y le cambio el nombre, nunca se enteró Terraform, entonces también hay estrategias para llevar eso, ese archivo en realidad se debería de compartir una de las estrategias puede ser por NFS donde todos los que estén usando esos scripts estén conectados a ese NFS y todos estemos viendo en el mismo estado del archivo Terraform.state para cierto recurso y la opción como debe de ser según Hashicore pues es comprar la versión Enterprise y manejar todo eso con su versión en la nube que hace esa gestión de usuarios y etcétera por nosotros pero obviamente como todas las herramientas DevOps ninguna es mágica entonces por supuesto hay ahora una curva de aprendizaje para empezar a usar esto pero va a bastar con que llevemos un orden a lo mejor en un tablero Kanban y en un archivo de changelog de versiones donde cada que alguien genere un cambio lo registre y esté notificando en el repositorio de código el nuevo archivo Terraform.state para que cada que alguien haga algo lo esté haciendo pull, push, pull, push y así nos llevamos la infraestructura y la más fácil pues es subir el archivo o usar ese archivo compartido entonces eso me lleva ya a hablar de lo que yo les mencionaba ventajas y desventajas la ventaja es que podemos versionar revertir redimensionar la infraestructura de forma no destructiva y esto nos permite desplegar una arquitectura 100% idéntica todas las veces que queramos y además de forma automatizada ¿esto por qué? por una situación de emergencia o simplemente para recrearla para un nuevo ambiente entonces resulta que podemos usar como un caso de uso Terraform para un plan de DRP donde yo no tengo la infraestructura creada pero los scripts que crearon la infraestructura de producción deben de recrear la infraestructura del DRP y entonces yo puedo migrarme de un proveedor de nube a otro obviamente de algunas dependencias pero por lo menos si voy a poder crear el mismo blueprint después la migración de la data será otra historia ¿no? hay algunas maneras por ejemplo Google Cloud te permite descargar en formato RAW el disco si tú tienes si tú tienes el formato RAW disco de tu máquina virtual lo puedes pasar a cualquier formato de VMware de OpenStack de KBE con KBM o subirlo a AWS etcétera AWS no AWS tiene su propio formato y entonces tú tienes que convertirlo etcétera pero hay estrategias para hacerlo entonces esta herramienta nos va a servir para duplicar el mismo blueprint de la infraestructura del otro lado otro caso sería estar gestionando el DNS y tener ya replicada la infraestructura en dos sitios primario y secundario tenemos la información ya replicada con alguna estrategia la base de datos el file system etcétera y yo puedo estar switcheando entonces mi DNS con los scripts de Terraform para empezar a servir de un sitio a otro otro caso de uso es el blueprint el blue green deployment o el AV release que es servir dos versiones a la vez de la aplicación y empezar a segmentar el tráfico yo voy a poder con Terraform estar switcheando muy rápidamente esos registros de DNS no es nada que no pueda hacer con las APIs de esos proveedores pero es empezar a homogeneizar y estandarizar las herramientas que la organización va a estar usando ¿no? otra ventaja es la velocidad Terraform además de que es muy rápido porque lo hace todo con llamadas a la API lo puede hacer de forma paralela y además en dos o tres proveedores a la vez entonces yo puedo desplegar una arquitectura donde las máquinas virtuales de aplicación están en Google pero la base de datos está en Amazon y mi DNS está en Cloudflare y tengo por ahí otros componentes desplegados en un pass que me sirven para algo Terraform se conecta a la vez no hay una dependencia de que te puedas conectar a uno u otro de forma simultánea y entonces crea las máquinas y la infraestructura al mismo tiempo básicamente el tiempo que nos lleva a desplegar una máquina es lo mismo para diez máquinas ¿no? porque se hace de forma paralela no va secuencial esperando que una falle para que iniciara otra es simplemente un thread más que abre de conexión y se crea y pues otra ventaja como ya les decía es que es agnóstico a diferencia de HEED o CloudFormation es capaz de trabajar con muchos proveedores de infraestructura ahora también siempre hay que mencionar las desventajas porque de nuevo ninguna herramienta es la única que vamos a usar hay un a mi me gustó un dicho que dice que si todos tus problemas los resuelves con la misma herramienta quiere decir que no has tenido muchos problemas entonces entonces Terraform no es para todo también una desventaja es que depende de la API de cada proveedor entonces la herramienta intenta mitigar los fallos y reintentos pero en realidad pues si la fiabilidad de la API del proveedor no es la la óptima va a estar fallando también ¿no? depende enteramente del proveedor también lo que ya les mencionaba lo del estado lo guarda en el fichero archivo Terraform State y es el punto de referencia a la hora de generar el plan de ejecución o el blueprint si se modifica desde otro lado Terraform no se dio cuenta entonces no es pull push sino que nada más es en una sola dirección y la sintaxis declarativa de los archivos no es agnóstica entonces ¿qué quiere decir? que este que yo les mencioné acá así como esa es la sintaxis para crear un servidor virtual en OpenStack es distinta para Amazon es distinta para Azure y distinta para cualquier proveedor no reciben el mismo parámetro ni los mismos valores entonces yo mencioné que podría tener un plan para migrar de un cloud a otro pero esos archivos van a ser distintos quizá con los mismos valores apuntando a los mismos lugares pero el parámetro del nombre del usuario es distinto en Amazon que en los demás entonces el mismo archivo que yo creé para la aplicación para un cloud no me sirve para otro tengo que volverlo a reescribir para el otro proveedor y así todas las veces que quiera usar un proveedor distinto esas serían como las desventajas y las ventajas entonces ahora más que hablar de Terraform lo que me gustaría es hacer un demo para que vean cómo se ven los archivos etcétera tengo esos dos repositorios que están en mi cuenta de GitHub el primero tiene el ejemplo para provisionar una base de datos de MySQL ni siquiera vamos a contactar con algún cloud es simplemente hacer operaciones sobre una base de datos pero con archivos de Terraform y entonces de la misma manera que yo trate la base de datos voy a tratar también la infraestructura de cualquier nivel en ese segundo ejemplo me conecto a DigitalOcean creo la máquina virtual y le instalo Wordpress con los playbooks y roles de Ansible entonces nos va a servir para para ver cómo es ya en sí en el mundo real aquí rápidamente el código está en este repo lo pueden clonar o porque el ejemplo de MySQL está aquí todos los directorios de Terraform tú le pones el nombre que quieras y el archivo es en una extensión TF entonces esta es la configuración para empezar a provisionar bases de datos de MySQL el provider o el provider se llama MySQL y me pide tres valores el endpoint el username y el password y después ya empiezo a definir los recursos voy a crear una base de datos que se llama sumdb y es sumdb name y luego voy a crear un usuario el usuario se va a llamar demo en el host localhost y le voy a colocar un password entonces voy a cambiarme por acá ¿puedes hacer una pregunta súper rápido? sí, claro en ese caso por ejemplo seguramente no te gustaría marco dear digamos la contraseña del usuario entonces con Terraform igual puedes leer variables de entorno? sí, en el archivo que ya es más avanzado ahí todo lo tengo con variables de entorno y la ley de Terraform entonces uno de los principios como bien dices de DevOps es que el código cambia más bien la configuración cambia pero el código no entonces las configuraciones se vuelven se hacen en variables de entorno y las ley de Terraform pero ahí se ve ¿no? yo acá de este lado tengo creé estos son los archivos del repositorio que cloné también tengo en ese repo un ejemplo con Nutanix y con OpenStack si los descargan yo voy a hacer el de MySQL yo creé un container con Docker con MySQL y lo expuse en mi local host en el puerto 3306 entonces si vemos ahí tengo corriendo un MySQL con presión 8 y de este lado aquí voy a conectarme a la base de datos está en local host con el usuario root y le puse este este password entonces me voy a conectar acá desde el cliente y si veo las bases de datos tengo esas cuatro que son las que las que están cuando instalan MySQL entonces lo primero que tengo que hacer esto si se fijan lo único que tengo es entro a mi directorio donde tengo el script de Terraform ya se los mostré entonces primero tenemos que inicializar Terraform y se hace con Terraform init aquí lo que hace es bajar el plugin de MySQL entonces lo primero es que los plugins cuando los los usas no descargas Terraform y tienes todos los plugins sino que en tus recetas cuando le das init descarga los plugins de los proveedores a los que se va a conectar ahí ya me dice que está usando el plugin versión 1.6 y después hay un comando que se llama Terraform plan y este es con el que yo genero el blueprint o el plan de la infraestructura entonces este comando me dice que es lo que va a crear aquí está Terraform plan y me dice esto es lo que voy a crear una base de datos con estos datos si se fijan definió estos que yo no definí por default voy a crear un usuario y me dice voy a planear agregar dos recursos ninguno en cambio y ninguno voy a destruir por ahí tengo un warning de un argumento si yo le doy guion out este output que hice lo genero en un archivo y entonces ese puede formar parte del repositorio de código cuando alguien lo descargue ya no tiene que volver a hacer el plan después de que dices Terraform plan le dices Terraform apply entonces aquí vamos a todo ese plan que yo tengo los planos los voy a ejecutar me dice que para hacer eso le confirme le digo que sí y ya me dice que agregó dos recursos no hay ninguno cambiado ni ninguno que se eliminara entonces si yo hago show databases ya está aquí la base de datos que cree ¿no? sum db name entonces si vemos el archivo así es como se llama aquí con eso ya creé una base de datos entonces es un ejemplo muy burdo pero nos sirve para ver el tema del mid del state del plan y ahora una de las ventajas es que ¿qué pasa si yo le cambio el nombre? donde puse mid top cambio algo en la infraestructura le digo genera el plan y se da cuenta que hay un cambio me dice que la base de datos sum db va a ser reemplazada me dice cuál va a cambiar esta sum db name se va a cambiar por sum db name y top esta es una operación para hacer una actualización sobre un recurso existente entonces él lo va a eliminar y volver a crear si quisiera crear una nueva base de datos yo tendría que copiar esta parte y pegarla abajo y definiendo un nuevo recurso o como les decía creo un módulo para no estar copiando y pegando y entonces yo mando llamar ese módulo nada más que es como llamar una función en cualquier lenguaje de programación y yo sé que ese módulo crea una base de datos pero también ese módulo yo lo puedo hacer para que no solo crea una base de datos sino vaya por un dump por ejemplo a un bucket de C3 que yo tenga lo instale elimine los usuarios sin privilegios haga un flush de las tablas y genere algunos campos adicionales por ejemplo como para inicializar una nueva aplicación entonces creas la infraestructura inicializas la base de datos y se la pasas al desarrollador y el desarrollador ya tiene su usuario contraseña etcétera para conectarse entonces voy a ejecutar este cambio me vuelvo a preguntar entonces me dice que uno de los recursos cambió ninguno se cambió más bien agregó uno y destruyó uno y no cambió ninguno entonces si los veo yo acá ya tengo somdb name meetup y ya por último hacer el rollback que ese es uno de las funcionalidades también importantes voy y creo un montón de infraestructura lo que siempre pasa yo no he visto empresa donde alguien se conecte a su dashboard cloud y me diga que todas esas máquinas saben exactamente cuáles son y quién las tiene y luego ves los nombres guión bajo guión bajo final final y entonces ya no sabes ni cuál es producción ni nada entonces si todo lo tienes con los planes de Terraform en el repositorio de código tú puedes estar cambiando y eliminando aquí le voy a decir yo que destruya todo lo que tengo en ese plan le digo que sí me dice que ya destruyó los recursos y cuando yo consulto pues ya no está la base de datos entonces es un ejemplo muy burdo pero es mostrar una de las capacidades que es cómo se inicializa cuál es el proveedor etcétera y vamos a ver arquitecturas por decirle así o divisiones lógicas de los archivos de Terraform mucho más complejas esto está todo en un archivo pero en realidad deberías de tener el proveedor en un archivo a lo mejor las bases de datos en otro y los usuarios en otro archivo entonces te vas todo autogestionando teniendo directorios entonces ese es el archivo de ahí en tu plan podías mostrar el plan ok no sé si es este el plan yo no lo generé en ningún archivo entonces no existe si le daba diagonal guión output me lo hubiera mostrado pero lo que si tengo es el archivo state que generó Terraform a lo mejor se los va a hacer línea de comandos como siempre aquí tengo el directorio si se fijan ese Terraform state y state backup yo no los creé los creó Terraform cuando le ejecute entonces este es el archivo de estado que tiene si le doy de nuevo acá y ahí ya cambió ya tiene todos los recursos que están entonces así es como él sabe que recursos están creados todo está en archivos no hay ninguna base de datos entonces ya se me ha ocurrido pero no he tenido tiempo sería muy sencillo hacer una interfaz gráfica lo único que hay que hacer es estar leyendo estos archivos de estado entonces los puedes estar mostrando haces un editor en línea que te permite editar esto y ya tienes por ahí más o menos una manera más fácil de manejarlo ahora vamos a revisar el otro que les mencionaba y este ejemplo de acá es ya más complejo este si tiene todas las indicaciones para que lo puedan recrear si lo clonen hay que cloner el repositorio usé la versión 12 de Terraform y el plugin de DigitalOcean 1.3 DigitalOcean es el más barato entonces por eso el ejemplo está ahí hay que generar un token de DigitalOcean para pasárselo a Terraform aquí vienen las instrucciones y estas son las variables que le vamos a pasar como preguntabas este archivo lee variables de entorno y entonces le paso un token de DigitalOcean le voy a pasar la llave privada que yo quiero que le ponga a la máquina pero además esa llave debe de existir ya en DigitalOcean dada de alta así es como funciona DigitalOcean creas las llaves allá y allá las puedes importar cuando tú creas una máquina desde su panel escoges tú la llave y se crea la máquina es lo mismo acá ya le tengo que decir que ID es el nombre del droplet o de la máquina virtual el tamaño y la región para obtener estos datos yo instalé el cliente de línea de comandos de DigitalOcean que se llama doctl entonces tú le pasas el token y le dices compute shhkeylist y te lista todas las llaves que tengas en tu cuenta entonces copias ese ID y lo vas a poner acá en el archivo lo mismo para los sistemas operativos disponibles compute image list public y te va a listar los 50 disponibles allá este es para la región aquí me equivoqué pero es las regiones donde lo quiero crear en Frankfurt en San Francisco en Nueva York el tamaño de la máquina virtual entonces creas este archivo este archivo se llama terraform.tfbars entonces eso no está en el ejemplo anterior pero este es el archivo y este archivo por supuesto no debe de estar en el repositorio de código entonces en el gdignore del proyecto pones este archivo para que nadie más pueda verlo y después esto ya no tiene nada que ver con terraform pero yo lo que quería era hacer como una amalgama para ver un ejemplo más real y lo que hice es que terraform manda llamar a Anzium para instalar WordPress entonces hay unos archivos que podemos customizar la base de datos de WordPress como se va a llamar el usuario y el password y si quisieras también el sitio del blog el usuario del blog el password para entrar al blog y el el correo del administrador entonces ya nada más entramos clonamos el repositorio llenamos las variables generamos el plan y lo aplicamos y si los demos me salen bien vamos a tener una instancia de WordPress para conectarnos a ella lo que se hace es hacer 25 tareas que se harían de forma manual totalmente automatizadas y si se fijan terraform lo único que hace es crear la máquina virtual de DigitalOcean Ansible lo que va a hacer es instalar Python 2 actualizar el caché de la máquina descargar los paquetes de MySQL comunitarios instalarlos instalar el repo porque ahí viene el PHP 7.2 volvemos a actualizar Zoom instalamos Apache y PHP se instalan las versiones se inicia el servicio de MySQL y se habilita para que inicie cuando inicie la máquina virtual removemos las bases de datos de test si existen todos los usuarios anónimos creamos la base de datos de WordPress y esta va a ser la que definamos en la variable de arriba el usuario descargamos los binarios de WordPress lo extraemos actualizamos las configuraciones de Apache para que sirvan en raíz en root copiamos el archivo de configuraciones de WordPress lo modificamos y si recuerdan cuando instalas WordPress la primera pantalla es que tú entres y coloques algunos variables en un cuadro de diálogo entonces si tú descargas WPKli es un cliente de consola le puedes pasar esos valores también por consola entonces yo lo descargo lo instalo y le paso el nombre del blog el usuario y la contraseña y entonces ya cuando reinicio Apache lo que veo es el blog instalado no en el paso previo que te pide esos datos entonces este es un ejemplo muy básico de WordPress pero y de una sola máquina virtual pero Terraform lo que seguiría es separar la base de datos en otro nodo y el PHP en otro incluso yendo más allá separas también el Apache o le pones un balanceador de carga le instalas Varnish para el caché la base de datos en lugar de ser un nodo después que sean tres para temas de alta disponibilidad las empiezas a balancear y después los archivos los puedes poner en NFS todo eso entonces eso lo puedes hacer con con Terraform si vemos el archivo de Terraform para hacer esto está también sencillo así se definen las variables defino el proveedor nada más importo yo el valor que debería estar en la variable del token y así es como se crea una máquina virtual en DigitalOcean le pasas la imagen es un 107 el nombre yo lo tomo de la variable la región el tamaño le habilito el monitoreo y le paso también el valor de la llave después para que una vez que se cree esto Ansible se ejecute automáticamente hay algo que se llaman Provisioners este Provisioner que utilizo de manera remota lo que yo hago es instalar de manera remota con Terraform Python en el servidor que acabo de crear entonces ¿por qué instalo Python? porque Ansible necesita que Python esté instalado del otro lado para poder ejecutar los playbooks entonces aquí es donde la línea se vuelve difusa entre qué hace Ansible y qué hace Terraform yo puedo también instalar no solo Python sino cualquier paquete que yo le pueda pasar como comando a la máquina pero Ansible tiene una manera más canónica de hacerla entonces solo me limito a instalar Python porque ahora sí aquí yo le digo a Ansible cómo se va a conectar le digo que el host donde va a ejecutar el playbook es y aquí vienen otros temas nuevos Terraform genera variables con los valores que creó de los recursos entonces con eso yo puedo seguir concatenando y automatizar todos los pasos posteriores no tengo que esperarme a que cree la máquina y yo saber la IP y luego venirla a colocar aquí la coloco como variable y se utiliza el objeto self que es parecido cuando lo usamos en Python cuando usamos los argumentos propios de las funciones y las propiedades de las funciones le digo que se va a conectar por SSH con este usuario yo ya tengo la llave acá entonces le voy a decir con qué llave se conecta y ahora sí solo paso unas variables en torno la IP pública y privada y esto es para que no me saque el prompt de que me estoy conectando a un nuevo host que si confío en la llave y con eso ya me conecto por Ansible y ejecuto el playbook de Ansible entonces esta no es una charla de Ansible pero así es como se ejecuta un playbook tú haces Ansible y playbook le dices con qué usuario con qué llave y con la I le pasas la IP donde lo debe de ejecutar entonces yo la tengo acá el IP for address entonces en lugar de tener un inventario los que han usado Ansible yo no tengo ningún inventario porque no sé qué IP existe entonces cuando me la dé yo la coloco como variable acá y le digo que ejecute wordpress playbook punto llame entonces acá yo tengo un directorio de playbooks y el directorio wordpress playbook lo ejecuta en todos los hosts que le mande yo como parámetro en la I entonces nada más va a ser uno y le digo que ejecute estas dos tareas me vuelvo a asegurar de que python 2 esté instalado entonces ejecuto el binario y pongo un or de que si no se ejecuta se instala y después le digo que ejecute estas tareas y esto ya son roles de Ansible que da para una charla completa pero básicamente yo dividí las tareas para que se puedan reutilizar en server php mysql y wordpress porque lo hacemos así porque posteriormente pudiéramos tener a lo mejor otro playbook que instala wordpress pero no lo instala a lo mejor con mysql lo instala con mariadb entonces uso este uso este uso este y solo tengo que crear mi rol de mariadb que va a tener otros pasos o estoy ejecutando alguna otra aplicación en lamp pero no es wordpress nada más tengo que cambiar este entonces les voy a mostrar uno el más complejo de los roles para no tardarnos tanto el no es el más complejo es este el de wordpress toda esta estructura me la genera Ansible cuando yo le digo con un comando que voy a crear un rol crea todos estos directorios vacíos aquí está la explicación pero básicamente yo puedo yo defino tareas definí una siempre el archivo se llama main el primero que llama entonces tengo estas tareas y esto ya es sintaxis de Ansible descargo wordpress le paso la url donde quiero que lo guarde y que no valide los certificados del certificado para que no me vaya a dar una excepción extraigo wordpress con este comando y estos son plugins vaya o comandos de Ansible pero yo también puedo ejecutar literal un comando de bash nada más que si hay un plugin de Ansible que lo hace es mejor usarlo entonces yo a geturl le paso esto pero también pude haber hecho un curl menos i para descargar de alguna versión o un wget acá actualizo el archivo de apache entonces yo le digo que archivo voy a modificar y le paso una expresión regular y le digo que si encuentra var triple w html lo cambio por var triple w wordpress porque ahí extraje el directorio de wordpress actualizo también el http df conf hago que después de que se actualice se reinicia apache copio el archivo de configuración de wordpress el que siempre trae actualizo entonces le cambio aquí las configuraciones y le paso esto entonces estas son las variables que yo definí antes la base de datos el usuario y el password y con esto siempre se van a intercambiar por las que son descargo el cliente de wordpress y ejecuto la instalación y es básicamente pasarle el host donde se va a instalar el título del sitio el usuario el password y el correo y con esto cuando yo lo ejecute debo de tener entonces un en wordpress creado voy a entrar a DigitalOcean para que para mostrarles la infraestructura que yo tengo en mi cuenta yo tengo estas dos máquinas una se llama myblog con este ip y otra se llama de oscuro entonces voy a ejecutar el script que les mostraba aquí tengo dos directorios que se llaman casi igual y a uno le puse guión mito porque ya no me dio tiempo de crear el propio repo pero este repo lo había hecho yo para otra cosa entonces esta que se ve aquí que se llama myblog es una máquina que yo creé con este script entonces en lugar de yo ir a modificar el terraform y copiar y pegar todo rápido copio el directorio borré el estado y voy a crear otro recurso desde este directorio y es el mismo repositorio tengo estas las variables ahí están que son mi token y datos nadie los vio y entonces soy muy inteligente no abusen de mi ya debo 6 dólares entonces voy a hacer el plan y me va a decir todo lo que va a crear y está aquí va a ejecutar y va a crear este droplet que se llama myblog con estos valores algunos como dice aquí no se conocen hasta que se cree el disco el id la imagen ya que lo cree ya voy a tener estos valores pero ahora solo tengo el tamaño y yo le puse de nombre myblog meetup esta llave yo ya la tengo dada de alta acá en las shkeys y es lo único que voy a crear una máquina virtual pero después de esa tarea antes se vuelve a entrar se va a conectar y va a hacer todas las 25 tareas que les mencionaba entonces le doy apply le digo que sí y aquí se conecta ahí arriba ya vimos que llegó la petición al dashboard de ahí se está creando la máquina si regreso y ahí se va a tardar más o menos como dos minutos en terminar por Ansible aquí me va a decir todo lo que va a ir sucediendo ya se terminó de configurar y ya estoy conectándome a la máquina más bien ya se terminó de crear la máquina en DigitalOcean 10 segundos para crearla según esto y ya se está conectando con el RemoteEx a instalar Python ya lo repitió mucho pero la máquina se creó ahí ya se conectó está tratando de actualizar Zoom dice que otra aplicación lo está usando seguro es en el en el limit de la máquina y ahí ya ahora sí ya va el LocalExit y todo de aquí en adelante es Ansible instala Python 2 se actualiza el caché se descarga y se instala el repositorio de MySQL instala el server si yo me conecto por SSH obviamente no voy a ver nada en la consola pero puedo ir comprobando las tareas y ejecutar MySQL para ver si si se instaló o no ir al ATMP para ver si descargó o no el el binario y así es como en realidad se desarrollan los Playbook Dance o no te salen obviamente a la primera vas tarea por tarea lo lanzas y comprobas lo lanzas y comprobas entonces más o menos se va a tardar dos o tres minutos ahí ya instaló MySQL ahora está instalando el repositorio donde viene PHP lo está habilitando la maquinita es chiquita de 512 gigas de RAM también eso también influye en la velocidad de la creación y también el ancho de banda y etcétera entonces el verdadero valor va a ser que clonen esos repositorios que les pongan las variables les pongan su token de DigitalOcean y creen su aplicación para que ya basado en eso ustedes lo empiecen a modificar para ahora en lugar de una máquina virtual van a ser dos voy a separar la base de datos la base de datos va a estar en una máquina y el blog en otra o esto mismo también llevarlo en lugar de a DigitalOcean a AWS a Google etcétera ya no me dio tiempo pero también iba a conectar con Cloudflare para que la IP se diera de alta en mi DNS y apuntara a un registro también se puede hacer eso en mi computadora en mi computadora se descarga un tarje Z se extrae y se le dan permisos de ejecución y se acabó nada más creo que necesita Java Home que esté seteado que lo pongas más bien en tu pad y que Java Home también esté seteado hay algunos plugins que llaman algunos módulos de la JBL aquí ya está haciendo las tareas de MySQL ya creo la base de datos el usuario se está descargando Wordpress y en la empresa estamos trabajando con un cliente para darles un ejemplo más real tiene máquinas virtuales con Docker Compose que tienen microservicios con Docker ahí tiene API como API Gateway tiene Kong tiene un RavidMQ para cola de mensajes conecta con AWS Redshift que es la base de datos administrada de Amazon y tiene un Jenkins entonces hicimos todos los scripts para que se creen las cuatro máquinas el Jenkins el API Kong el RavidMQ y la máquina que tiene el Docker Compose con todos los containers los scripts hacen pool de las imágenes del repositorio levantan los servicios conectan con el API etc entonces todos los scripts terminan creando toda la arquitectura de la aplicación que son cuatro máquinas aquí ya terminó y ya está completo entonces esta es la IP donde creó los recursos debe ser la de acá sí entonces yo debo de ver aquí un WordPress instalado y si me sale entonces aquí está el WordPress si yo voy al wp-admin debo de entrar con las credenciales que definí que no me acuerdo cuáles son ellos esas están en así chau son estos y ya estoy ahí dentro del grupo entonces creo la base de datos, etc y así como lo creé entonces debería ser de fácil eliminar todo entonces hay otro comando que se llama terra from show para ver que es lo que tengo dentro de este me dice todo lo que tengo creado dice tienes un recurso que es un droplet se llama my blog tiene 25 de discos esto era lo que antes aparecía como que no sabía, pero ahora ya tiene valores asignados cuánto cuesta por hora, etc la región donde está el estado entonces le doy terra from destroy acá le digo yes entonces acá lo debo bueno, toda la presentación está acá aquí tengo dice en mi blog un post de cómo instalarte rafa el ejemplo de mysql viene ahí paso a paso y en este link está la presentación por si la quieren descargar y en esa presentación están los links a los repositorios y en ese link está la presentación y en este link está la presentación y en este link está la presentación Gracias.